¡Suscríbete al canal! Pero tampoco sé cuánto hemos avanzado en realidad Porque estuve hablando mucho en ese stream Así que esas tres horas son un poquito falsas Pero bueno, vamos a seguir por aquí No sé exactamente, supongo que tendré que ir hacia el izquierdo El hielo reparaízo, ojo Ojo al hielo reparaízo, el logro desbloqueado No hay nada más ninja ¿What? No sé por qué manda ese logro, lo miraré luego Yo que sé, manda un logro, está bien Vale, eh... Tengo que ir, supongo que por aquí, ¿no? Pero no hay nada ¿What the fuck? ¿O qué? Oh sí, excelente obestí para tenerlo de fondo mientras trabajado Es brutal la... La host de este juego Vale, supongo que por arriba entonces ¿Pero cómo subo aquí otro? ¿Dónde está la amparación? La host es brutal ¿What the fuck? Sube, sube Puedo tirar shurikens también Eso es Vale, es por aquí entonces, ¿no? Sí, es por aquí ¿Puedo trepar hasta aquí? Sí Nice Nice Vale, no puedo subir por eso Hostia puta Vale, muerto Qué mal que soy Algún día es perruñable este juego, estoy seguro Es tan es perruñable Vale, seguimos subiendo Se ve todo bien, en serio, todo bien Vale, esto es derecha, claramente Pero... Tan amplio por la izquierda debe haber un pollo por aquí o algo No he visto mucho muro oculto Estoy seguro que hay pollos en este juego Rollo Castlevania Ah, no puedo llegar hasta ahí O sí, pero no sé cómo Ah, coño, con el gancho Qué cilpega ¿Cómo se usaba el gancho? Que hace unos días de la última fejue Con esto, vale Entonces hago así Hago así Y aquí hay un pollo seguro Déjame subir No hay un secreto aquí En serio Parecía como a posta Para que hubiera un secreto aquí Vale, vas a seguir por la derecha entonces Punto de guardado que me viene perfecto Porque me quedan dos puntos de vida Ahora tres Y, 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 y ¿Esto para qué era? ¿Qué haces? Ah, los sillos de poder He encontrado dos Así que voy jodido No sabéis si me deja abrir el armario ya Por favor, no toques el armario Ok Vale, a ver si tengo para alguna mejora Tengo 205 pedrolos A ver si me cuenta alguna historia Tengo pedrolos para No, son 550 320 Y 1000 Hostia, este aumento de la ofensa está guapo Y es de aquí Tengo lo que nos da 50% Reducido la multa 50% Vale, vamos a ver si me cuenta alguna historia Por aquí A la actual Al fin estoy cerca de la cima de la montaña Y parece que mi aventura llega a su fin Se nota que no he visto el tráiler Pues ¿No he visto el tráiler? Claro, no Eh A ver El tráiler Si por tráiler se refiere a la intro Sí que la he visto ¿Será el tráiler de Steam? En plan ¿What? No, no sé ¿Perdón? Nada, nada Oye Ahí fuera hace frío y el suelo repara Ten cuidado Ya me la he contado ¿Puedes contarme algo? Claro, aquí tienes una historia Había una vez una aldea construida en una tierra de hielo y nieve La comida escaseaba Pero no tanto como el calor Sus ancianos hablaban de un bosque frondoso Seguro y abundante Y además con un clima agradable El único problema era que el bosque se hallaba al otro lado de una tormenta de granizo permanente Que se tardaba semanas en cruzar Un día Una valente pareja dejó atrás a su pequeño hijo para intentar lo que la aldea denominaba El viaje Explorarían hasta llegar al bosque y confirmar su existencia Y luego regresarían a la aldea para llevar a todos sus habitantes a una vida mejor Como todos los que habían inventado Intentado Jueves, no sé leer Como todos los que habían intentado antes el viaje Por desgracia y como era previsible No regresaron Durante las décadas siguientes El niño creció con un único objetivo en mente Tradizar el viaje y encontrar a sus padres vivos en el bosque O muertos en el hielo Suponiendo que sencillamente iban mal preparados Se entrenó cada día hasta ser 5 años mayor de lo que eran sus padres Estoy hablando Cuando partieron a realizar el viaje Y se embarcó en su propio intento El primer golpe de la tormenta no fue tan duro como esperaba Pero el frío del suelo helado le alcanzó lentamente los huesos Tras días caminando a través de la tormenta sin darse cuenta de que todo era una metáfora La que se desarrollaba en su mente juvenil Se topó con una visión escalofriante Sin dobles sentidos Sus padres, congelados y encerrados en un bloque de hielo La conmoción fue demasiado fuerte Se quedó allí maldiciendo, meditando y volviendo a maldecir Hasta que el frío lo convirtió en parte del bloque de hielo Fin Eh, ¿o qué? ¿Cómo que qué? Espera, esto está... Creo que el juego está demasiado alto Voy a bajar un poquito Ah, te bajan muy poquito Y... ¿No tiene moraleja o un final en condiciones por lo menos? Nada de las historias son crueles Puede que ese sea el mensaje que quieren transmitir sobre la vida Tienes que pensar en lo ocurrido y encontrar tu propia moraleja No hay respuestas erróneas Siempre que a ti te parecen verdaderas Puede ser, pero me ha parecido que esta historia no tenía ningún sentido Y puede ser el caso de que para ti no lo tuviera O puedes considerar las implicaciones de que nuestro aventurero tuviera 5 años más que sus padres cuando los encontró ¿Te imaginas ver a quienes eran tus protectores y mentores y darte cuenta de que son más jóvenes que tú? Porque al quedarse ahí congelados Los portadores de la verdad, los sabios, los modelos que querías imitar No he leído eso bien F Una realidad muy dura Querías que lo sabían todo Que tenían las cosas claras Que estaban centrados y llenos de determinación Pero ahí estás Contemplando el pilar con el que siempre habías contado Y que usabas para estabilizarte Cristalizado físicamente Pero mentalmente chocizas ante tus ojos Pues es una muy buena enseñanza la que tiene la historia La que está explicando ahora ¿Habían encontrado la paz interior cuando los conociste? Eh, joder, todo eso es una pregunta ¿Habían encontrado la paz interior cuando los conociste lo que significaría que eres tú quien había fallado? ¿Cómo no sé leer? ¿O simplemente eran unos actores excelentes? Tienes que pensar Sep ya ha tenido bastante Recuerda que esto es subjetivo Solo te he explicado un punto de vista ¿A qué quieres hablar? De nada ¿Este es algo? No Manos para afuera Y vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer por aquí? Ah, se me han ayudado los controles Por cinco minutos de charla Vale Eh Si estoy en un bloque de nieve Es interesante Y vuelve a aparecer A ver Quiero ver cómo me tira ¿Puedo? Ok, ok, ok Interesante mierda Esto va a estar No sé por qué Pensaba primero que me iba a chocar con lo de arriba Pero era fondo Y que lo de abajo Era suelo también No sé Tengo Tengo que meterme un poco en el juego de momento ¿Quién iba a imaginar que te caerías de esa forma? Ya, bueno Sí, tío Yo qué sé Lo que hay Vale Entonces tengo que llevar Planeando Hola Que me Que hijo de puta Bueno, que es el que me revive Así que Tampoco debería quejarme mucho con él Aquí había que esperar al pajarraco Y luego bajar Ok Vale ¿Cómo cogeré ese? Eso Ese enemigo es nuevo Para suicidarte Gracias, supongo Ok Va para arriba Oh, esto es una trampa Como hacemos Quería saltar menos Para Cuesta tiempo Me tocó Inventar una ronda Hijo de puta Vale, desde más abajo Hay que calcular bien esto Hay que calcular bien esto Porque a pesar de que tenía un margen de la hostia Me ha seguido pinchando Consejo por fusión He visto a los pinchos Vale, como hago esto sin morir Ah, con el Dios Se me olvida Como Hay un stream de diferencia Y hay una semana de diferencia Se me olvida Que yo tengo una cosa llamada Gancho Con la que Hacer esto Muy fácilmente Se me olvida el gancho Tío Se me olvida El gancho A ver Pues hacemos así Y me ha curado un puntito de vida Perfecto Eh ¿Puedo hacer esto? No Vale, supongo que simplemente Pues me voy a morir Exactamente No me digas que vuelvo desde atrás del todo No sé Si Vamos a hacerlo rápido Porque al final Va a ser lo mejor Eh Vida Nice Nice Que haya vida ahí Vale, perfecto Tengo que ir Vale, sí Messi 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 Tenía que haber ido directamente Eh, eso se rompe Sí, ¿no? No, pero no puedo romperlo Pues me he ido abajo del todo Eso es Eso Es buena Pero él se funciona más rápido Pero bueno Step point Y ¿Cómo voy yo al otro lado? Planeando y luego gancho Ah, no Planeando Simplemente Quería Hacerlo ¿Cómo se supone que hay que hacerlo? Que se sirve No estoy haciendo hacer raro Así que Puedo Hacerlo Despacito Hacerla No hay más No hay más ¡Puedo! No hay más Tengo que ir No hay más Hacerlo No hay más 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 Oh, damage boost Tenía suficiente vida Me he visto Completamente muerto Me he visto completamente muerto Cúrame, cúrame Vale Dispara Fuera Bien Vale, esto es Dale, dale Tírame vida ¿Eso es un chip point? No, no lo es Necesito, estoy dando un toque de vida Eso se puede No me la quiero jugar mucho No Habrá de alguna forma de descongelar Lo dirigí a la parte de un sensor hacia arriba Vale Ya estamos aquí otra vez Estoy seguro de que lo de la izquierda es un secreto No me puedo enganchar con esto Ni le puedo Pegar para subirme Y con el salto al máximo Ni idea Así que lo voy a dejar así Pero seguro que es un secreto O seguro que me dan ahora la forma de descongelar Cosos Coseantes de esos Eh, esto es para remontar Oh, qué guapo Una cama elástica de nieve No de lo que sea Es que la tina Senta Eh, esto duraba What the fuck Ah, le había roto el El coso Porque estos duraban uno Solo El hielo Vale Va a entrar A mi lado Mi noble Estoy aquí Ahí están Ah Ah Tengo un toque No, qué hijo de puta Qué guay, qué guay, qué guay, el cabal Bien, me ha dropeado Me ha dropeado ahí Ahora vamos a pillar los pedrolos. Tengo 304 pedrolos, necesito 500 y pico y 1000 para el aumento de defensa. Necesito algo mejorar, estos son 400 para que... Pues lo de la multa del guapiceo, teniendo en cuenta todo lo que muero, me rentaría pagarle los 400 y que deje de robarme. Porque al palmar me va a estar trincando la pasta, si pillo esta mejora me va a trincar menos pasta. Por otra parte también quiero la vida y quiero la defensa. No hay charla nueva, ni tengo puntos para mejorar, así que solo queda seguir avanzando. ¿Me cago en tu puta madre pájaro? Me ha dejado a un puto toque. Dame, 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 dame 200 por lo menos. Saquead y multiplicados. Logro desbloqueado. ¿No aparece en pantalla? No aparece en pantalla. Porque ahora no tengo captura de pantalla, tengo captura de juego. Me voy a dar otro logro por pillar esa hueá. Sigo sin tener suficiente para pagar la multa del guapiceo y me va a matar este pájaro como no lo... No lo puedo atraer. Pues eso. Y ahora el guapiceo me va a trincar toda la pasta. Eh, esa vida me rentaba, hijo de puta. Vale. Interesante mierda. Como no iba a tener que rebotar, ¿no? Se me olvida que tengo los shurikens. Lo he tirado sin querer. Vale. No me digas que... Ah, bueno. No, no tengo chipo bien cerca. Tengo que hacer así y luego así. Vale. Eh, ¿me sigues robando? No. Ya me está sumando el contador de Pedro Los... Eh, Messi. Joder, eso está hecho puesto. Joder, en el juego está hecho puesto, pero bueno. Ah... Eh... 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 No necesito checkpoint. No necesito checkpoint. Joder. En serio me voy a morir aquí? Ah... Bueno, tengo 404 así que ahora me puedo comprar la mejora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Menos mal que ha dropeado un punto de vida, el bicho ¡No! ¡Me muero! ¿Qué vas a ser? No sé si te he saludado antes Creo que te he saludado tropecé ya ¡Chapoint! 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 ¡No! Ese me mata de... Ese me mata de una Pero se me da muy mal esquivarle ¡Eh! ¿Chapoint? Sí, he pisado un chapoint, nada más. Ese era un chapoint, no se veía ¡No! ¡No! ¡No!